Hemos asistido a la rueda de prensa internacional en la que se presentaban las novedades de la marca italiana Fiat para el próximo 2021. Luca Napolitano, director de las marcas Fiat, Lancia y Abarth para la región, Europa, Oriente Medio y Asia, ha sido el encargado de presentar los nuevos Tipo y Panda. Junto al mundo aspiracional, una de las dos almas de la marca Fiat, perfectamente encarnado por el emblemático 500, el mundo funcional está en manos de modelos de gran éxito como Panda y Tipo. Dos automóviles que ahora conforman una sola familia amplia e innovadora en términos de tecnología, impacto medioambiental y conectividad, sin sacrificar las cualidades de practicidad y flexibilidad que la han convertido en un éxito. Solo decir que los dos modelos representan el 58% de las ventas totales de automóviles Fiat y el 40% de FCA. El debut de la nueva familia funcional de Fiat y el estreno de tantos modelos marcan un gran paso adelante en la estrategia de renovación de nuestra gama, en respuesta a las necesidades de nuestros clientes objetivo y en la ampliación de la oferta de una base de clientes totalmente nueva para Fiat, ha mencionado Luca Napolitano. Las principales novedades incluyen el nuevo tipo Cross, el nuevo tipo City Sport y el nuevo Panda Sport para completar una gama renovada. La familia Tipo se ha ampliado con la llegada de una nueva carrocería, el nuevo tipo Cross, que se suma a sus otras tres variantes de carrocería de 4 puertas, 5 puertas y Station Wagon. Un crossover familiar destinado a un cliente objetivo totalmente nuevo. Familias jóvenes con un estilo de vida dinámico que buscan funcionalidad, emociones, espacio, pero también estilo y contenidos a un precio asequible. A primera vista, el vehículo es claramente más ancho, con el nuevo diseño de la parrilla que se extiende debajo de los faros, y es evidentemente más alto. La altura del nuevo tipo Cross se ha elevado en casi 4 centímetros. Esto ofrece una posición de conducción más alta y hace que sea más fácil entrar y salir del coche. El tipo Cross es casi 7 centímetros más alto que el tipo Life y se caracteriza por incluir detalles como la moldura de los pasos de rueda en el lateral y en el frontal, donde también hay espacio para una placa protectora y un paragolpes exclusivo, con una barra de refuerzo prominente para darle al vehículo un aspecto más sólido y musculoso, pasando por los faldones laterales y acabando en el difusor trasero y las prácticas barras de techo sólo disponibles hasta la fecha en la versión Station Wagon. Una nueva pantalla TFT digital de 7 pulgadas totalmente configurable reemplaza el panel de instrumentos analógico convencional. Se trata de un sistema más tecnológico que ayuda a mantener el control del estado del vehículo, el aspecto multimedia y el teléfono. En la consola central encontramos una pantalla táctil de 10,25 pulgadas que se gestiona mediante el sistema Uconnect 5 con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos. La siguiente novedad será el tipo City Sport que estará disponible a partir de finales del primer trimestre de 2021, dirigido a un cliente joven y dinámico a la búsqueda de un carácter distintivo, sensaciones deportivas e innovación tecnológica. El Panda también se ha renovado en estilo y esencia. El nuevo Panda Sport, dirigido a un cliente joven y dinámico, se caracteriza por su estética distintiva. Nuevas llantas de aleación bicolor de 16 pulgadas Sport con embellecedores rojos y negros. Los tiradores de las puertas y las carcasas de los retrovisores van en el mismo color que la carrocería. Opcionales en negro brillante a juego con un techo negro también opcional. Y el exclusivo logo cromado Sport en el lateral sobre el intermitente. En el interior, un nuevo salpicadero de color titanio, los paneles de las puertas específicos de piel ecológica, el revestimiento del techo de color negro y los nuevos asientos con tapicería gris oscura ofrecen una imagen dinámica y elegante. Las motorizaciones disponibles son el nuevo turbodiesel 1.6 Multijet de 70 kilovatios o 95 caballos y también el de 95 kilovatios o 130 caballos. Ambos con una mejora considerable en prestaciones y valores de CO2. Y además tenemos el nuevo gasolina 1.0 GSE T3 de 74 kilovatios o 100 caballos. El nuevo Panda Sport también vendrá equipado con el motor 1.0 Firefly Hybrid de 51 kilovatios o 70 caballos, homologado Euro 6D final de la familia Firefly con un motor eléctrico BSG o de generador de arranque integrado en la correa. Con batería de litio de 11 amperios y potencia máxima de 3,6 kilovatios. Ambos modelos están ahora disponibles en una gama recién estructurada en tres almas, Life, Sport y Cross. La primera de ellas, Life, está dedicada a los clientes que disfrutan de la ciudad al máximo. La segunda, Sport, es para aquellos con un estilo de vida activo. Y la tercera, Cross, es para aquellos que también usan el coche para explorar la naturaleza o simplemente para descansar de la rutina diaria y sumergirse en emocionantes aventuras. Los precios para el tipo Cross comienzan en los 15.599 euros y para el Panda Sport aún no se han publicado.